¡Eh, chipi! ¡Ponete a la chipi de mamá! ¡Y qué guapa te está poniendo papa! ¡A ver, dónde están mis ñuñus, mamá! ¡Muy piñuñus! ¿Cuántas cosas tenéis aquí encima? ¡Cuánta pulquería! ¡Cuántas chorraditas! ¡Mira qué rico! ¡Qué rico! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, no nos hace gracia nada! Tenéis marquedas cosas. Sois unos mimaos. ¡Unos mimaos sois, sí! ¡Ya me pongas esa cara! ¡A ver, un beso pa' mamá! ¡Ay, qué beso pa' mamá! ¡No, es un besín! ¡Qué malo eres! ¿Yuki, dónde andas? ¡Cuanto ve la cámara, oye, se esconde como una cosa mala! ¡Ven, hija mío, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, que te va a hacer mamá! ¡Un vídeo! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito mi Yogi! ¡Mira qué guapo! ¡Ay, qué precioso lo Yogi! ¡Yogipito! ¡Mamisito pa' la mamá! ¡Mira qué bonito mi Yogi es! ¡Ay, qué precioso es! ¡No te gusta la cámara nada, eh! ¡Eres muy malón pa' la cámara! ¡Estás muy guapo! ¿Quién te ha bañado? ¡Ay, qué baño! ¡Les ha dado una mina y les ha secado el papi! ¡Qué guapo! ¡A ver! ¡Mira! ¡Vamos a ver la preciosa! ¡Ay, qué guapa has quedado! ¡Pero qué preciosa te ha dejado papá! ¡A ver, traídamela! ¡Échamela pa' acá pa' la cama! ¡A ver! ¡Ven, preciosita mía! ¡Ven, preciosita! ¡Voltea ahí con los niños! ¡Mira qué guapa! ¡Ay, qué guapa te ha dejado el padre! ¡Qué guapa! ¡Gordita! ¿Quién quiere un palito de premio? No, palito de premio no, que hoy todavía no habéis comido. Hay que daros las latitas. Que dando las latitas y encima no queréis comer. Pendejos, que sois unos pendejos con el hambre que hay en el mundo. ¡Ay, qué guapa, mi niña! ¡Ay, qué guapa! ¡Raspeta! ¡Yogipito! ¡Ay, qué guapo, mi yogipito! ¡Madre mía, qué chiquitín es! ¡Muy, qué guapo! ¡Gracias!